En mi país se baila... En mi país se baila cumbia, pero la cumbia colombiana es la que ustedes conocen. Se baila como con dos pasitos, así... Pa, 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 y con la cadera hasta... Pa, hacia un lado. Aquí llevas un sombrero y hasta... Ya, ya, ya. Yo no sé bailarina. Una buena. Cinco, seis, siete, ocho, diez, ocho, diez, ocho, diez, ocho, diez, ocho, diez. Cuidado que el sombrero puede hacer... Si quieres mujer y quieres palotas, son palotas grandes. Estoy arropando. En Venezuela se baila joropo, y el joropo es algo como así. Con las manos así, en realidad tienen una pareja, pero entonces tienen que zapatear. En... Te voy a hacer allá, y zapateamos aquí. Te voy a hacer allá, si quieres agarrarse ustedes los... Porque se entreparen pareja, se entreparen pareja. Y entonces en... Te voy a hacer allá. Te voy a hacer allá. Te voy a hacer allá. Te voy a hacer un versículo. Desacer. Y me trajo un versículo al clause de señor Yar Ok, en México hay muchos bailes, pero yo soy de Mérida del sur, así que les voy a mostrar la Carana yicuateca. ¿Qué? Jucatán, 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 el paraíso. Se baila con la cabeza, el primer reto es balancearlo, lo que tienes en la cabeza. Los hombres hacen pasitos para atrás y pam pam. Ok, haces atrás pam 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 pam. El chiste es no tocar la charola y balancearlo. Lselamos 5...6-7 y... Si, segura en Marcelo. y así es como se baila en Lloberán. En mi país se baila cueca y un buen chileno la bailaría así. ¿com官 vienico? Ya van a ver Entonces lo que tienen que hacer Es mover esto El círculo Y caminar hacia el lado Y girar No es difícil Con la mano en la cintura 1, 2, 3 Y ahora agarran con las dos manos Y se arrodillan ¡Viva el pie!